Hola, señoras, 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 señoritas, caramelos y bolitas, estamos jugando Brawl Stars nuevamente Y tenemos aquí a nuestro gran personaje, Mimo, yo le digo el Mimo Y vamos a jugar competitivo, ya no tengo misiones ni nada, la verdad es que vamos por ahí del día, ¿qué será? Por el día 6 o 7, ¿no? No más, como el día, no sé, de esta temporada ya vamos avanzados De hecho, ya tengo a Tik en, este, Calama, no, ¿cómo se dice? Tik Don Cangrejo Estamos jugando la temporada de Bob Esponja Y, bueno, no he subido tantos gameplays porque lo que quiero es como emparejar Ah, le quiero una Tik Este, quiero emparejar mi juego con el, con los gameplays, ¿no? O sea, si se dan cuenta, ustedes vean el gameplay de hace como un mes, más o menos, ¿no? Y lo que quiero o estoy intentando Es que cuando vean el gameplay, que casi acabe de salir, o sea, que tenga dos, tres días de que acaba de salir, ¿no? Para que no se acumulen tantos Entonces, pues, eso es lo que estamos intentando hacer ahorita Vamos en Diamante 2 La temporada pasada llegué a Legendario 1, me parece Y hoy vamos a tratar de llegar a Legendario 1, por lo menos a Diamante 3 Recordemos que ya en este punto las partidas son bastante complicadas Ya los Brawlers que traen la banda ya son, la verdad, muy pro, pro Brawlers Debió haberle cambiado las habilidades a mí Él sí puede ganar, ¿eh? El Brawler sí puede ganar, si se pone las pilas Ah, vale, se echó a uno Si se ponen las pilas sí podía ganar Porque los artilleros en cuerpo a cuerpo son brutales, la verdad No lo vi Debía haberme imparado Uh, no puede ser Y luego el Dani traía a esta que es Que tiene que pillar de muy cerca para... Están jugando muy bien, ¿eh? Equipo, venga, ganen, ganen Ganen, ganen, ganen Ganen, ganen, ganen Ganen, ganen, ganen Ahí está Muy bien Y el Juanmita, ¿qué hizo? Nada, nothing, nada Nada, nothing, ajá, ajá Nada, nothing Debí haber cambiado mis gadgets Ya mate a uno, por fin Los tres contra el pobre Sí, ya Era muy difícil que ganara Eso de Brawler me gusta, el cuervo eso Se parece a Falco ¿No? De Nintendo Seguramente Hubieran hecho un Brawler de... En vez de ponerles... Hubieran hecho un Brawler de esos De Bob Esponja Falco anda desaparecido Nomás quedo yo No puede ser No Casi Chale Qué mal pex Este vato siempre se pone aquí No puede ser Ya me ganaron Ni modo No puede ser Pasé de ser más Chafa A ser el último que queda Vamos a buscar al Falco De lleno Ni vi que me mató ¡Ay no! ¿Por qué? ¿Por qué? Son tantos onzos Explique ¿Por qué? A ser el último que se va a tocar al baseball Si no ¡No! 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 A tres, ¿no? Pero esto lo hago Para divertirme Para divertirme ¿A quién bloquearemos aquí? Yo siempre bloqueo al Dynamike Dynamike bloqueado Bloqueadita Bueno, vámonos con el Tik 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 Sacaremos al... ¿En serio? Ah, el Dynis escogió un buen brawler para esto Acuña no Acuña las regao Oigan, en la tienda están vendiendo el Falco Fenix Y me gusta Y no sé si comprarlo Si lo compro No sé qué vaya a hacer con él ¿Ustedes qué opinan? No tengo así como brawlers Que me guste de un nuevo Órale, está padrísimo ese El skin del Dynis, ¿eh? Así como... ¿Tú le indica? ¿Tú le indica? ¿Tú le indica? Me toca defender Dios Lo maté Desde la tostada No estoy sirviendo de nada Esto es muy rico Esto es muy rico Dejamos que Ya no tengo Gadgets De nada literal serví De nada Bueno ya vieron Quien es el sonso De la partida O sea yo El que no va a hacer nada Entonces Por favor Dennis Acuña Que es un bot Quien es el sonso 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 No sé si me sueltan, me voy a dedicar a los Braves A ver, yo los detengo dentro de la caja Yo aquí los espero, no los voy a dejar pasar Vayan, vayan a la caja, carajo Oye, yo No sé si me haces un Braves ¿Qué peces con mi supercarga? No se activó, la montaña no se activó Y salió mi cabecita así Bueno, los ojitos de Don Cangrejo a los top ¿Qué acabo de hacer? ¡Vamos a darle con listante! No tengo que dejar de estar talate por favor Tuve que ponerme las pilas Cuando empezó la partida me estaban tirando hate No, 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 no Empieza por hacer que tienes remotes en de patience Y es así ¡Suscríbete al canal! 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 Mante uno casi, ¿no? Después sigue Mítico. Yo decía Legendario, pero no es Mítico. Y de Mítico hay tres. No, pues no. Y Maestros, pues ya es otra cosa. Sale. Señoras, señores, señoritas, Caramelos y Bolitas. Nos vemos en la siguiente edición de Juan Majón Juega. Gracias por ver este próximo game. Cuídense mucho. Bye.